Hola gente de YouTube, ¿cómo están? Aquí hay CAF comentando un nuevo video Esta vez tenemos lo que es Punchy Wipeout De esta nueva edición de Cars De los autos tailandeses Del 2022 para adelante Como podemos ver aquí el reverso de la caja Pues últimamente estas ediciones Ya las están imprimiendo a color Si se acuerdan Eh... Anteriormente pues estaba Así como los Hot Wheels pues lo ponían así Café, así pues Se notaba, ¿verdad? Estaba CAF, ahorita ya mejoraron pues lo que es El reverso del empaque, ya está colorido Pero pues aún si se ve Que se nota pues que es Cartón, así reciclado Y como podemos ver Aquí tenemos los demás autos de la serie Y aquí nos indica que es de metal Es de... Que empezaron a fabricar los autos tailandeses Siempre pusieron como esa marca pues que Nos da a entender que son Metálicos Y pues es Ponchi de la primer película Pueden ver fabricado en Tailandia Pues las advertencias Y eso pues Bueno, ahora procedemos a abrirlo A Ponchi Salió Vamos a revisar aquí Ponchi Lo que ya me está gustando Esas nuevas ediciones Es que ahora sí te están luciendo demasiado Con la fabricación de los carros Como pueden observar A simple vista Es espectacular Amigos, miren Simplemente Es que Wow Es hermoso Amigos, ahora sí están mejorando mucho esto Porque Pues cuando empezó esto La cuarentena La fabricación de Tailandia Pues Sinceramente Yo sí fui muy hater Porque digo pues Lo están haciendo muy mal Exageran demasiado Lo que son El sombreado de los ojos Pero no, miren Está Perfecto Me atrevo a decir que Wow Es perfecto O sea Lo ves Es Mi mismísimo Ilustrado Aquí de la imagen Es el mismo Ponchi Lo que me encanta Y pues ahorita Como que más o menos Ponchi anda abundando No sé por qué De más de tres tiendas Que fui Este auto Había como más de tres La verdad Pero En verdad Si se están luciendo demasiado Con las nuevas ediciones Y más por las Novedos laicas De Cars on the road Bueno Pues de verdad Si Muchos detalles Si se las están volando Porque están Geniales Si podemos A ver aquí Observar Wow Miren Aquí está Ahí está el revés La fabricación Mattel Hecho en Tailandia Número de serie El auto Es que Está impresionante Guau Es que alucino Con estos detalles Bueno Se van las llantas Este es el detalle Que decía Que el Miren Esto es como Degradado No sé Que eso De la Llanta Aquí Todavía no me gusta Ese detalle Pero Espero que en un futuro Pronto ya lo Arreglen Ya sería 10 de 10 Pero el detalle De este auto Es que De verdad Si está genial Podemos ver aquí Luego de Bumper Save Es que guau Está impresionante Aquí el detalle Bueno aquí tengo Que se me hace Que tengo un detalle De pintura No Como diría Los quepepastas Pero no le tomo Importancia Y aquí atrás Podemos ver Es que guau Está increíble Dejenme aquí En la caja de comentarios Que les pareció La verdad es que Este carro Si me pareció Genial Yo ya estaba Cazando un Ponchi Esta versión Junto a la de Cars 3 Todavía me falta La de Cars 3 Pero ahí veremos Como Que versión Me compro Espero les haya gustado Este video Y nos vemos En la próxima Los saluda Su amigo RayoCard